Muy buenas tardes. Mi nombre es Richard Morales, profesor, candidato a la vicepresidencia por la libre postulación con Maribel Gordón. La Divina Comedia es una obra clásica de literatura de Dante Alighieri, en la cual Dante se adentra en el infierno, el cual está compuesto por nueve círculos concéntricos, donde a cada círculo corresponden determinados pecados, con los círculos exteriores correspondiendo a pecados menos severos y los interiores más profundos, pecados más infames, desde mentirosos y ladrones hasta asesinos. Pero el noveno y último círculo del infierno está reservado, en la Divina Comedia, como el más nefasto de los pecados, a los traidores. Y en el centro mismo del infierno está Judas, torturado perpetuamente en boca de Lucifer, por haber vendido a Jesús, a su Mesías, por treinta monedas de oro. ¿Por cuántas monedas de oro van a vender a la patria a la minería? ¿Por cuántas monedas de oro han traicionado a la patria presidentes, ministros, bufetes de abogados, empresarios, magistrados, jueces y diputados, entre muchos otros Judas contemporáneos? ¿Qué futuro queremos? Un Panamá que se venda a los capitales transnacionales, atrapado en la miseria y el atraso que suponen el modelo extractivista, que mantiene el mismo patrón de sumisión de hace más de 500 años, cuando el Imperio Español, a sangre y fuego, exterminando, esclavizando y depredando, despojó de sus riquezas a nuestra América. Un país que envía materias primas al exterior, a precios irrisorios, para después comprarlos de vuelta, como bienes manufacturados con valor agregado, es un país que tiene cerrado cualquier posibilidad de desarrollarse. Pretender convertir a Panamá en un país minero, con cada rincón del territorio monopolizado por una transnacional, es un modelo para la ruina. ¿Haremos acaso oda del atraso en el que la dependencia en la minería sume a los países? ¿O queremos un futuro para la vida? Convertirnos en un referente mundial en cuanto a alcanzar un desarrollo que procure una prosperidad que sea tanto equitativa como sostenible, elevando las condiciones de vida de los seres humanos en armonía con la naturaleza, donde en vez de arrasar con los ecosistemas, los preservamos y cuidamos, invirtiendo en ciencia y tecnología, en conocimiento, para cosechar las potencialidades de la rica biodiversidad de Panamá, con el ecoturismo, la agroecología, la biomedicina, la biotecnología, los campos del futuro, junto a los servicios ambientales indispensables para todas las actividades sociales y económicas. Un Panamá que no expropia las tierras de los pueblos indígenas y campesinos, sino que los incorpora mediante formas de organización del trabajo, cooperativas y colaborativas, en cadenas de valor donde pueda crearse y compartirse riquezas a partir de la biodiversidad. Un Panamá con un Estado que planifica racionalmente el uso de sus recursos, con un ordenamiento territorial que gira alrededor de las cuencas y el agua, priorizando el agua para el consumo humano, para los alimentos, para la producción, para la vida. ¿Queremos ser un país que define por sí mismo su futuro o un país vendido al mejor postor que no tiene futuro? Nos enfrentamos al contrato ley de un proyecto de la muerte. Un contrato que, ante todo, es inconstitucional. El nuevo contrato contiene los mismos vicios de inconstitucionalidad que el contrato original de 1997. No cumple con la legislación existente, con el decreto 267 de 1969, que establece un régimen especial para las concesiones mineras en la zona de yacimientos de Petaquilla, y con la ley de contrataciones públicas, por lo cual la concesión debía pasar por una licitación abierta, y no un contrato directo. Al haberse fallado la inconstitucionalidad del contrato ley, perdió vigencia el estudio de impacto ambiental de 2011, por lo que debía hacerse un nuevo estudio. Que el fallo de inconstitucionalidad se haya dado en 2017 y publicado en Gaceta en 2021, significa que la Corte esperó 23 años para pronunciarse. Pero esto implica que desde 2017, la mina ha estado operando ilegalmente, robando un patrimonio que pertenece al Estado panameño, ya que no existe hoy ningún contrato que la vale para continuar apropiándose de las riquezas minerales de Panamá. Una trama de complicidades y corrupción que ha involucrado a los tres poderes del Estado, ha servido para amparar estos delitos de lesa patria. Que demuestran que en Panamá no existe un Estado de derecho como tal, sino un Estado delincuencial, en la medida que quien tenga suficiente dinero y poder, hace cuanto desee, condenando a las mayorías trabajadoras a la indefensión ante la ley del más fuerte, ante la ley del más corrupto. Es un contrato que lesiona la soberanía nacional dentro y fuera de la concesión. La empresa puede solicitar una restricción de sobrevuelo. La empresa puede construir y operar aeropuertos, puertos hidroeléctricas, cobrando las tarifas que disponga, sin tener que pagarla al Estado ni atenerse a la regulación existente. La mina puede expropiar tierras estatales o privadas dentro y fuera de la concesión. La mina puede desviar el agua de los ríos, puede importar libre de impuestos y operar todos los negocios y comercios que disponga. La concesión minera es a la vez una concesión portuaria, aeropuertuaria, hidroeléctrica, comercial, industrial, sobre el suelo y subsuelo, aguas territoriales y el espacio aéreo. Y el Estado debe ejercer la defensa legal de la empresa ante cualquier queja o demanda. Y no solo de la empresa, sino también de sus afiliadas, contratistas y subcontratistas. ¿El Estado trabaja para la empresa? Eso pareciera, considerando además que se compromete con la mina al uso que le dará las regalías. La minera es libre incluso de ceder y vender la concesión, sin autorización del Estado, tratando el patrimonio estatal como un mero activo financiero con el cual puede especular en la bolsa de valores y maximizar los retornos de los accionistas de First Quantum si así lo decidieran, desprendiéndose de cualquier responsabilidad de paso. Responsabilidad que es igualmente inexistente, ya que el propio contrato estipula que, aunque el Estado puede cancelar el contrato por actos de corrupción de los ejecutivos o representantes de la mina, tendría que reconocerle todo el valor en libro del proyecto. Al hacer la apología del contrato, la minera en su propaganda, al igual que el gobierno, que se ha convertido en principal promotor de la mina, como si fuera socio, tienden a resaltar los supuestos beneficios económicos, principalmente el pago de 375 millones. El pago de las regalías se calcula sobre un porcentaje entre el 12 al 16% de las ganancias brutas, lo que implica que la empresa puede fácilmente reducir el monto de las ganancias con maniobras contables, inflando los gastos de la empresa artificialmente, una experiencia por la que ya hemos pasado con Panama Ports, o incluso, dado que el contrato está firmado con Minera Panamá, que es una ficción jurídica, y no con First Quantum, Minera pudiera vender la First Quantum los minerales con escaso margen de ganancia, reduciendo el pago de la regalía, y después First Quantum comercializar un precio con gananzas mayores. Estas maniobras impedirían que la regalía fuera mayor a los 375 millones, pero resulta que el pago puede igualmente ser menor a esos 375 millones. Las condiciones para un pago menor son que el precio del cobre sea menor a 3.25 la libra hasta 2025, y después, que sea menor a 2.75 la libra. Si la producción no alcanza las 250.000 toneladas métricas, y el resultado de una fórmula que se da mayor a 0.25. Condición que se cumple si los pagos atribuibles en el esquema fiscal al ingreso mínimo garantizado, resultan menores a 300 millones, en cuyo caso, la empresa no tiene que cubrir la diferencia. Es decir, pudiera terminar pagando 299.99 millones o menos, según esta cláusula. Peor aún, la mina recibe un descuento por agotamiento de los recursos mineros de hasta 70% del impuesto sobre la renta, como si los minerales le pertenecieran, junto a un descuento de 750 millones por incentivos fiscales, por lo que habría que descontar 37.500.000 al año a las regalías. No termina ahí. La mina tiene el derecho por cada atajo de 20 años a suspender operaciones por hasta cuatro años, donde no habría regalía ni nada, ni empleo. Queda claro que no existe tal pago mínimo garantizado. El contrato le da a la empresa múltiples mecanismos para reducir un pago que de por sí ya era una miseria y que igual nunca pudiera compensar la devastación ecológica que provoca la mina, cuyo costo de cierre, increíblemente, le tocaría pagar al Estado. Casi 20.000 hectáreas a ser devastados por 40 años o más en pleno corredor biológico mesoamericano. Va a Panamá con un 4.9% de la biodiversidad mundial, el décimo país más biodiverso del mundo en proporción a su tamaño, enfrentando junto al resto de la humanidad la crisis existencial del calentamiento global que obliga a tomar medidas drásticas para salvaguardar las condiciones naturales necesarias para la existencia humana, a permitir una explotación minera que provoca daños ecológicos irreversibles y junto a ello la particularidad de tener una economía que en la actualidad gira alrededor del tránsito interoceánico que potencialmente pudiera peligrar por la mina adentrarse en la cuenca ampliada del canal. Este es un proyecto de la muerte que atenta contra la vida de todos los panameños, contra los ecosistemas que requerimos para vivir y prosperar contra los intereses de la nación e incluso de la humanidad. ¿Cuál ha sido el precio por vender la patria al saqueo? Puede que nunca lo sepamos, ya que el contrato obliga a mantener la confidencialidad de los beneficiarios finales de la mina de los accionistas verdaderos. ¿Qué integrantes de las mafias del poder económico y político son ahora socios de la mina? ¿Quiénes son los judas que vendieron su país a cambio de unas cuantas monedas de oro? Puede que, a diferencia de judas, no sientan remordimiento. Puede que no sean gente de fe, no les interese su perdición, o crean que los círculos del infierno de Dante son mera ficción literaria. Pero tengan la certeza que, de aprobar este contrato ante los ojos del pueblo, ante el juicio de la historia, serán condenados como traidores a la patria. Por la vida, no a la minería. Pueblo panameño, a las calles, a luchar. ¡Bravo! 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 Gracias.